Cosas que seguro que no sabías sobre tus gatos. Cuando tu gato se acuesta en tu pecho y ronronea, en realidad está intentando curarte. Un estudio demostró que las vibraciones del ronroneo son capaces de aliviar músculos y tendones. Cuando esconden su caca debajo de la tierra, están intentando ocultar su olor a los demás depredadores. Pero si en cambio no lo entierran, están haciendo saber que son dueños de esa casa o de ese territorio. Los gatos en realidad no tienen estructura facial para sonreír. Por el contrario, cerrarán sus ojos y luego te mirarán. Esto quiere decir que te aman y están cómodos contigo. Y por último, si un gato te maúlla, te está pidiendo atención. Para que lo acaricies o le des de comer, pero en ningún momento te va a maullar para atacarte.